Hola, bienvenidos de nuevo al canal La Cocina de María y Miki. Hoy vamos a preparar cruzanes de carne. ¿Qué más van a llevar? Sí, los cruzanes de carne los vamos a hacer con masa de hojaldre y el relleno. Uno de ellos será carne picada con paté y el otro será carne picada con queso parmesano en mozzarella. Ya veréis que es súper fácil de hacer, que quedan súper bien y lo más importante es que están riquísimos. Espero que os guste mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Y empezamos con los ingredientes que vamos a necesitar para hacer los cruzanes de carne. Masa de hojaldre, la carne que será carne picada de ternera y de cerdo, mozzarella, mermelada de frangüesa, paté de oca y queso parmesano, que vamos a rallar y ahora explicaremos cómo lo vamos a hacer. Como bien hemos dicho en la introducción, habrán dos sabores de gusán. Así que uno irá con la carne, el paté y un poco de mermelada de frangüesa y el otro irá con la carne, el queso, la mozzarella y otro poquito de mermelada de frangüesa. Primero vamos a hacer en un bol el de carne con paté. Mezclamos bien la carne, salpimentamos un poquito y le vamos a poner un poco de frangüesa a los dos porque esto le va a dar un puntito de dulzura al sabor. Uno será de paté, el otro será de queso, van a ser sabores diferentes pero los dos van a tener esa mermelada que le hará el puntillo de dulzura. Nosotros hemos elegido estas dos opciones, son dos opciones diferentes pero bueno, si solo queréis utilizar una es simplemente para dar alguna idea más. Incluso si queréis añadir algún ingrediente que no está aquí pero bueno, son todo ideas que se os pueden ir ocurriendo. Tenemos la carne, le ponemos el paté, le vamos a poner luego la frangüesa y todo va a ir bien mezclado, que quede bien mezclado el paté y la frangüesa por toda la carne. Aprovecho para recordaros que en la descripción del vídeo voy a poner todos los ingredientes y la forma en la que hemos hecho todo detalladamente. Por si viendo el vídeo no os queda claro, recordad, en la descripción estará todo escrito. Y ya está hecha la primera mezcla de las dos que vamos a hacer. Vamos con la siguiente en un bol, volvemos a poner el resto de carne que la carne siempre es la misma, la mitad de cerdo, la mitad de ternera podéis utilizar la que queráis, la que más os guste. Y a esto le vamos a añadir un poco de sal, un poco de pimienta mezclamos y añadimos la mozzarella, el parmesano rallado y la mermelada de frangüesa. Bien mezclado todo, como hemos hecho en la anterior mezcla. Y ya lo tenemos finalizado la segunda mezcla. Bien, ahora procedemos a añadirlo a la masa de hojalde fresco. Para darle forma de cruzán al hojaldre, partimos de hacer unas cortaciones en forma de triángulo. Para ello vamos a quitar un trocito de arriba porque nos va a ir mejor para dividir luego las particiones. Pero bueno, si queréis hacer un tamaño más grande podéis aprovechar más o al revés, más pequeño, pues los triangulitos más pequeños. Primero vamos a esparcir la carne bien por la masa de hojaldre. Añadimos la carne con la mano, la vamos esparciendo bien, pero para terminar de esparcirla bien, que quede bien en la masa, vamos a utilizar un film transparente y un rodillo amasador. Con él le vamos a ir dando forma para que quede lo más plana posible, que no queden demasiados bultos en la carne. El film simplemente es para que la carne al hacer esto no se te quede toda pegada en el rodillo. Este proceso es concretamente con la carne con paté. Falta la otra, pero es exactamente lo mismo. Una vez hecho esto, quitamos el film y vamos quitando los sobrantes de carne que han quedado fuera de la lámina de hojaldre. Y comenzamos con las particiones. La lámina la está dividiendo María en dos partes. De la primera ya está sacando el triángulo más grande y de la segunda también. Vamos a hacer cuatro cruzanes de un tamaño más o menos grande. Se pueden hacer más grandes, pero la idea era hacer cuatro cruzanes. Lo que pasa es que con el sobrante no lo vamos a desperdiciar. Entonces hemos hecho cuatro del tamaño que pretendíamos y los demás más pequeñitos. Es decir que vamos a hacer un montón de cruzanes. Tendremos que invitar a alguien en la próxima receta porque siempre nos pasa lo mismo y alguien se pega el atracón. Bien, y ahora vais a ver un par de ingredientes más que no habéis visto al principio, pero ahora los vamos a utilizar un huevo con el cual vamos a pintar los cruzanes y sésamo tostado. Espolvoreamos el sésamo por arriba y vamos a meter ya los cruzanes al horno. 25 minutos a 200 grados, temperatura arriba y abajo. Pasado ese tiempo aproximadamente, listos estarán los cruzanes. Bueno, los presentamos en el plato y al de queso le vamos a poner un poquito de parmesano por encima y una frangüesa y al de paté le ponemos una puntita de paté y al quequenje, que diréis vosotros. ¿Qué es eso? Pues lo mismo dije yo, no tenía ni idea de qué era eso. Pero simplemente es para decoración. Es una pequeña fruta, muy pequeña, tiene el aspecto de un tomate cherry y de sabor pues está dulce y está buena. Pero bueno, lo trajo María, yo no tenía ni idea de qué era eso y ahí está. Y ya está, finalizados los cruzanes, espero que os haya gustado. Y bueno, suscribiros, like, comentarios, comentad lo que queráis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, ahí tenemos a la chef, recordad que también tenemos Instagram, la cocina de María y Miki. Saludos, hasta luego amigos. Saludos, hasta luego. Saludos. Saludos.